Caliente si tú me sigues, yo soy más picante que el chile, más picante que el chile, picante. Esa notita de Taylor Swift sí estuvo bien picante, pero aquí vengo a hacerles competencia porque les traigo a puro bombón empezando con mi favorito, Bernardo Flores, que se unió al reto de TikTok cantando la canción Alaska de Camilo junto a Grupo Firme. Él se quitó la camisa, se puso sombrero y nos dijo que su cerveza favorita es cervezado por su boquita. ¡Ay! ¡Qué boquita tan afortunada, Berni! La verdad es que eres experta en subir la temperatura en las redes sociales, al igual que uno de la casa. Les estoy hablando de Frederic Oldenburg, que llega sin excusas y nos muestra cómo se prepara para la próxima temporada de Hexatlón metiéndole durísimo al gimnasio y se nota el esfuerzo en ese cuerpazo. Él dice que se siente estancado, o sea que no ve progreso, pero mi Frederic, déjame decirte que te ves espectacular. Ya quisieran muchos estar así de estancados, digo yo. Te ves muy, muy bien. Y por último, les tengo a Nati Natacha con un notición. Mientras la dominicana estaba disfrutando de la alberca o la piscina, como dicen en algunas partes, vestida así en ese bikini amarillo, súper sensual, nos platicó que por fin ella y Vida Isabel pudieron ver a Rafi Pina. Lo visitaron en la cárcel de Carolina del Sur y por fin Rafi pudo ver a su pequeña vida caminar. Nati se mostró súper conmovida por este momento y le pide a su gente que también celebren con ella, que está como número uno en los billboards con su canción, Mayor que usted. La verdad, qué lindo que sigan llegando bendiciones a la vida de Nati Natacha, a pesar de todos estos momentos amargos por los que ha tenido que atravesar. Y qué bonito eso que dijiste, número uno, no sabía que estaba número uno en Billboard, el hecho de que ella no ha parado de trabajar a pesar de lo duro que le ha dado en la vida en esta ocasión. Así es. Con el respeto que se merece Nati Natacha, pero la verdad es que yo me enfoqué en las fotos del Frédéric, ya quiero que comience el hexatlón. O sea, Frédéric, yo te veo como mi hermanito menor, pero ya te voy a empezar a ver con otros ojos. Con otros ojos, aguas. Él sabe que estoy bromeando, pero que ya comience el hexatlón, por favor. Gracias. 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 Gracias.